Es un privilegio y honor para el Comité Organizador de los Juegos Para Panamericanos Guadalajara 2011 extenderles la más cordial bienvenida a este, su casa, Guadalajara. Los mexicanos son muy similares a los brasileños, son muy cariñosos, muy calientes, muy próximos. La vía Panamericana es de primer orden, el comador es muy a gusto, hay mucha variedad en la comida. Estoy pensando que está muy bueno aquí, está muy legal, el clima aquí es quente, yo prefiero el clima quente y estoy pensando que está excelente para competir. Pues nos favorece, venimos de tierra fría y pues creo que es muy importante para los entrenamientos los cambios de clima. Y quiero invitarlos a que no se pierdan los Juegos Para Panamericanos Guadalajara 2011.